Anatoly Mosvink era un respetado profesor universitario ruso que hablaba más de tres idiomas y fue considerado un genio. Se convirtió en un profanador de tumbas que utilizaba los cadáveres mumificados para fabricar muñecas humanas, las cuales estaban cuidadosamente vestidas con las manos y la cara cubierta de tela. Algunas estaban posadas en muebles, otras en estanterías y uno de los cuerpos tenía forma de oso de felpa y tenía una cabeza de peluche sobre su cuello. The Mirror informó que los cadáveres eran de niñas de 13 a 12 años, robados de decenas de tumbas y afirmó que Mosvink tenía una idea en mente al reunir su colección. Se temía que quizá los cuerpos de las pequeñas fueran utilizados para asuntos satánicos. Mosvink también le puso nombre a los cadáveres mumificados y organizó fiestas de cumpleaños para ellos. Asimismo recopiló información actualizada sobre la vida de cada niña que había desenterrado y había impreso instrucciones sobre cómo fabricar muñecos con restos humanos. Sus terroríficas actividades fueron descubiertas cuando sus padres le hicieron una visita sorpresa. Aunque fue arrestado en el 2011 por profanar más de 29 tumbas de niñas, se consideró que no era apto para ser juzgado.